Hablando de temas de seguridad, capaz que menos en clave de política electoral y más en clave de políticas públicas. Exacto, porque tenemos a dos especialistas en el tema, en el marco de una situación que está complicada, ustedes saben, nueve homicidios en las últimas horas. Vamos a recibir a Gabriel Tenemba, un sociólogo, investigador y profesor de la Universidad de la República, Carlos Díaz, profesor uruguayo, pero que trabaja en el Departamento de Economía de la Universidad Alberto Hurtado, de Chile, bienvenidos ambos. Muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿por dónde comenzar? Quizás hacer un diagnóstico general de la situación que estamos viviendo, el tema cíclicamente vuelve y también vuelve episodicamente cuando hay episodios que elevan la vara de preocupación, hemos tenido estos nueve homicidios consecutivos, ¿es algo especial o es lo que venimos viviendo? Si querés empezar vos. Bueno, sí, no hay problema. Bueno, en realidad para mí no es un tema que vuelve, sino que está hace muchos años presente, por lo menos una década, tenemos un grave problema con respecto a mercados ilícitos, particularmente el mercado ilícito de las drogas ilegalizadas. Y en ese mercado, que es un mercado muy inmaduro en términos del desarrollo, por ejemplo, de las organizaciones delictivas, o más o menos organizaciones delictivas que lo llevan adelante y los equilibrios que tiene el propio mercado, dan cuenta de conflictos entre grupos, pero también entre la Fuerza de Seguridad Pública, de distinto tipo en términos de dificultades para manejar los conflictos o resolver los problemas que trae un mercado ilícito. En ese sentido, los homicidios es una expresión de eso, y según las cifras oficiales podemos decir que un poco más del 50%, al menos los datos del último, del 2022, pero si lo vemos con los datos de hace 5 o 6 años, más o menos estamos entre un 45% y un 55% con la incertidumbre, siempre la categoría de no sabemos la motivación del homicidio, pero que son homicidios que están, digamos, como la mitad de los que ocurren, vinculados a este mercado ilícito de las drogas ilegales. Entonces, hay un grave problema ahí, un grave problema ahí, que después tienen otras derivaciones, como tentativas de homicidio, en fin, lesionados, rapiñas, en fin, otro tipo de fenómenos que ocurren, corrupción, lavado de dinero. Entonces, en realidad, cuando hablamos del mercado de las drogas ilegales, hablamos de un menú de crímenes que están alrededor de eso, y que son, de mi parecer, el principal desafío que tiene que enfrentar el Uruguay, y lo ha enfrentado con muchas deficiencias, más allá del gobierno de turno, la verdad. Siento, no, afirmo que hay en parte gran ingenuidad, al momento de manejar esto, desinformación, falta de saberes especializados para manejarlos, en fin, hay un montón de cosas ahí. Así que la clave está en el mercado de las drogas ilegales, y en cómo el Estado se para frente a él, digamos. Sí, y todo el menú que viene alrededor de eso, ¿no? Hay muchas cosas muy preocupantes, como la corrupción, el lavado de dinero, los homicidios. Pero yo, si me preguntás a mí, si hay que hacer un foco puntual, o sea, la criminalidad es muy amplia y muy heterogénea, pero si hay uno de los caminos que hay que recorrer, es ese. Hay otro camino que tiene que recorrer, muy importante también, con la violencia doméstica, con los femicidios, ese es otro importante camino de recorrer. Pero el gran desafío que tenemos en los últimos años es ese, más pensando de que el tránsito que esto recorre, es hacia una instalación cada vez más fortalecida de este mercado, y que estamos a tiempo de intentar frenarlo. Obviamente que no responde esto solo a Uruguay, es un fenómeno internacional, estructural, histórico, tiene por lo menos 150 años ahí. Bueno, nos recurrimos a la historia de las drogas, en fin, pero no solo tiene que ver con Uruguay, pero Uruguay puede hacer muchas cosas y no se han hecho. Pero si se desarticula este mercado de drogas ilegales, el menú de cosas que vos mencionás que se desencadenan de él, ¿dejarían de padecerse? No, esto, mercado ilícito cero no existe, ¿no? O sea, es articular totalmente, esto no existe, ¿no? El mercado existe y tiene su vida propia. Uno lo puede mitigar, por un lado, y lo que hay que hacer es pacificarlo. El mercado existe, hay mercados muy pujantes y florecientes en muchas partes del mundo, vinculados con las drogas, en Europa, Nicalar, Estados Unidos, pero el conflicto o la violencia que se despiga en ese mercado es mucho menor. Entonces, el primer camino es pacificar. Eso no quiere decir mitigar el mercado. Pacificar que capaz que te bajan los homicidios, te bajan las rapiñas, las tentativas de homicidio, de repente no la corrupción, de repente no el lavado, pero vos tenés que recorrer otros caminos que no te lleven al enfrentamiento directo y al paradigma que hablamos rápidamente, ¿no? De la guerra contra las drogas y el prohibicionismo que no ha dado nada. Lo único que ha dado, la evidencia es más que basta, ha dado frustración y ningún efecto positivo. Carlos, yo coincido con Gabriel que ahí tenemos un foco de atención muy importante, hablando de mercados ilegales, crimen organizado, narcotráfico. Hay dos aspectos que me parecen muy importantes en los cuales, quiero insistir, ya hemos hablado o hemos discutido con otros colegas y a veces el foco no se hace, creo yo, adevidamente en estos dos puntos. El primer punto es, cuando hablamos políticas públicas, sea la que sea, en este caso seguridad, a mí no me interesa solamente el nivel que tengo de inseguridad o si efectivamente pasaron 9, 10, 14 homicidios en un periodo de tiempo determinado. Obviamente que eso no es grato para las víctimas, para sus familias, etc. Ahora, yo tengo que hacer una evaluación profesional de eso y lo que yo tengo que mostrar, siendo el Ministerio del Interior, siendo un analista o quien evalúe la política pública, es que hubiese pasado con los homicidios si no se hubiesen desarrollado las políticas que estamos desarrollando ahora. Esa es la respuesta que tendríamos que tener nosotros. O sea, el Ministerio podría venir y decirnos, miren, nosotros estamos desarrollando esto, estos son los resultados que se observan, estos deberíamos haber observado si no estamos haciendo esto. Y eso muestra una política, o podría mostrar virtudes de la política que se está llevando adelante. Entonces, no me sirve solamente, puede estar bajando el delito y la política puede ser pésima, porque tendría que estar bajando más. Eso, primero y más que nada. Y segundo, tenemos que también sincerarnos en cuál es el nivel de inseguridad con el cual podemos convivir, o tendríamos que convivir. Acá tenemos que... ¿Qué quiere decir eso? Claro, o sea, yo cuando empiezo mis clases con los estudiantes hago una pregunta media tramposa que les digo, ¿cuál es el nivel de delito óptimo que tendría que tener nuestra ciudad? Y la tentación es decir cero. Y no es cero. ¿Por qué? Porque yo cuando, como gobierno, atiendo diferentes frentes, y un gobierno como el nuestro, que tiene recursos limitados y problemáticas diversas, y serias en diferentes frentes, salud, educación, seguridad, cada vez que toma una decisión en un sentido, sacrifica decisiones en otro. Entonces tenemos que ponernos de acuerdo y convivir, y el sistema político debería dar una discusión sincera, decir, bueno, tenemos que estar de acuerdo todos que vamos a vivir cierta inseguridad o que vamos a tener brotes de violencia porque estamos en este contexto. No sé de quién es la culpa que hemos llegado acá. Pero estamos viviendo esto. Entonces me parece que esas dos cosas son importantes en esta discusión y en general en políticas públicas. Ahora, y entonces, te devolvimos la pregunta de la clase. ¿Cuál es el nivel de delito óptimo que debería tener el Uruguay? Bueno, ahí hay un componente que tiene que ver con los recursos que yo quiero aportar, ¿no? ¿Cuánto quiero yo poner para mejorar la situación? Hay para mí un ejemplo súper ilustrativo en Uruguay, que son las cárceles. Las cárceles en Uruguay, para ser generosos, son un desastre. O sea, hay excepciones. Ahí tenemos un foco muy grande de problemas. No solamente de problemas para las familias y obviamente la persona privada de libertad, sino también para el delito que puede surgir y generarse de ahí. Es básicamente un lugar de operaciones del crimen organizado en todo el mundo. Uruguay no es la excepción. Bueno, ahí tu problema ante los alumnos se complejiza porque la gente lo que quiere es delito cero y no invertir en las cárceles. Exacto. Al mismo tiempo. A eso iba. Entonces, ahí tenemos un problema más grave todavía. De hecho, hay políticos con responsabilidad que han dicho en contexto seguramente off the record, yo no voy a invertir nada en las cárceles. Yo no voy a poner plata. Después se dieron cuenta cuando tuvieron que tomar que no podían hacer eso. ¿Por qué? Porque políticamente es muy costoso y además manejar un discurso punitivo acompañado de un discurso donde mejoro las cárceles. Cuando mejoro las cárceles les produzco las penas. Las penas no en años, pero sí en castigo. Entonces, ¿cómo manejo eso? Bueno, es un desafío muy grande, pero yo creo que nos debemos una discusión sincera de todo el sistema de qué queremos hacer con eso y qué podemos hacer con eso. Entonces, tenemos que vincular dos cosas que para los economistas son muy importantes. lo que queremos, o sea, nuestras preferencias y nuestra restricción, digamos, económica, monetaria o como le queramos llamar. O sea, ¿cuántos recursos estamos dispuestos a disponer o realmente tenemos para resolver el problema? Porque necesitamos recursos. Interesante. Yo quiero volver a algo que dijo Gabriel. Pacificar antes que... ¿Cuál era la...? Pacificar el territorio. Antes que solucionar. Antes que solucionar. O sea, lo que pasa es que es solución, ¿no? Eso por un lado... Pero decías... Primero pacifiquemos, ¿no? ¿Y qué quiere decir exactamente? Porque me suena de repente o me trae a la memoria y capaz que estoy totalmente equivocado. Cosas, por ejemplo, del Salvador, donde antes del experimento actual de Bukele hubo momentos en los cuales hubo gobiernos que, bueno, transaron con las maras en, bueno, nosotros... Ustedes hacen esto, nosotros lo otro, ustedes... Como una especie de reparto del mercado, de las tareas, sin matar. Y habían bajado los homicidios, pero después fue muy criticado cuando... Políticamente fue un desastre. Sí, sí. Y lo que ha hecho ahora también es criticado por otro lado. Claro, exacto. Bajaron los homicidios, pero la crítica viene por otro lado. El pacificar va por ese lado de acordemos con estas organizaciones. Hay muchas medidas, una de ellas que se ha aplicado no solo en El Salvador, porque es el caso capaz que más que... Trump, sí. Pero en realidad en Boston, en Nueva York, los noventas, también, y en otras partes, en Europa, ni qué hablar. O sea, una de las medidas de pacificación de los territorios implica tener interlocutores que son, muchas veces, líderes de organizaciones criminales maduras que tienen un control importante del mercado y en términos de yo no es que voy a hacer la vista gorda contigo, con lo que haces. Si te veo, te voy a detener, pero no voy a entrar en un enfrentamiento directo, pero vos me tenés que prometer que va a haber homicidio cero. Eso se ha hecho, no explícitamente, es parte de las medidas tácitas que se han tomado, aunque existió algún tipo de medida, sobre todo en Estados Unidos, algún programa puntual de las policías en ese sentido, porque uno lo que reconoce es que vos tenés que entablar canales de diálogo y de comunicación con los actores que te están generando ese conflicto, esa violencia radical, cruel en los territorios y la primera reacción inmediata es la de la pacificación mediante esa interlocución y suerte de acuerdo, tácito, no explícito, evidentemente, es parte de estrategia y táctica de la Fuerza de Seguridad Pública y como camino de costado vos evidentemente seguís haciendo tu misma tarea de vigilancia y represión y seguís trabajando sobre todo para las nuevas generaciones desde el lado de lo estructural. O sea, en realidad es un abanico muy amplio de medidas, pero la medida, las dos, digamos, para resumirlo, dos grandes reacciones inmediatas de la Fuerza de Seguridad Pública son el choque directo y el enfrentamiento directo que no deja absolutamente nada, no deja ningún tipo de resultado, cerrar una boca, cerrar entre comillas una boca de venta de drogas al menudeo y por otro lado establecer interlocución. Pero lo que pasa es que para la interlocución... Cerrar las bocas no sirve para nada así como se hace. Por supuesto que no, o sea, medir el éxito de la política criminal contra las drogas ilegales a través del comercio minorista es ridículo. Acá y en todas partes del mundo hay suficiente evidencia también al respecto. Pero pacificar entonces sería como legalizarlo de facto, el circuito ilegal. No, no legalizar... Bueno, el camino de la legalización y la regulación es el camino del fondo, ¿no? Eso, no, sí. Pero las primeras medidas... Esto, miren, o sea, en realidad... Lo naturalizamos, no vamos a ir al choque permanente, te dejamos funcionar, pero no mates. Y esto ha existido ya con el contrabando, por ejemplo, con otros tipos de crímenes, o sea, no estoy diciendo nada nuevo. El asunto es el enfrentamiento directo y la organización del territorio. Cuando estos grupos tienen cierta madurez para actuar y van a estar ahí y vos has fracasado para mitigarlos con el enfrentamiento directo y además querés disminuir el enfrentamiento para disminuir las tentativas de homicidio, los homicidios, etc., entablas mecanismo de interlocución para que el mercado siga funcionando, porque el mercado va a estar y controlás otro tipo de crímenes que son colaterales a eso. Eso se ha llevado adelante, por ejemplo, en Boston o en Nueva York. ¿Pero los grupos de hoy en Uruguay son lo suficientemente maduros como para entrar en esta lógica? En general te diría que muchos no. Hay algunos grupos domésticos que están más o menos organizados, pero ya son segundas generaciones, tienen otro tipo de madurez, si se quiere, pero me cuesta creer que tengan un control real sobre territorios vastos. Porque si no hay que darle tiempo para que maduren y después sería un poco... Bueno, son estrategias que existen y se han aplicado en distintos lados y lo que apunta es evitar los enfrentamientos directos que no sirven de nada. La raya esa entre yo no voy a ir al choque directo contigo, pero si cometés un delito y es evidente lo voy a perseguir y te voy a meter preso, ¿es delgada, es fina? No, son parte de los acuerdos. Obviamente que detrás de todo esto la corrupción como que puede tener un lugar más fuerte, eso pasa, pero son partes, digamos, de los costos que uno también experimenta cuando se dan este tipo de medidas. Son, de vuelta, reitero, hay un repertorio de medidas que podemos tener en términos de la gestión de la seguridad y pacificar los territorios. Puede ser el extremo es el caso Bukele en El Salvador y el otro extremo es quizás lo que estoy diciendo, es instalar caminos de diálogo y mediación y el mercado sigue funcionando, pero está pacificado de alguna manera. Esa idea que vos ponés arriba de la mesa no es la primera vez que la conversamos acá porque hubo un trabajo de Emiliano Rogido, otro investigador en estos temas, que de hecho tenía financiamiento en parte por el propio Ministerio del Interior, donde en el abanico de medidas se ponía esta, se discutía un poco más el tema de los interruptores de violencia porque se entendía que la lógica de los lugares donde había funcionado no era la misma de los grupos criminales de acá, pero me lleva a otra pregunta y es, ¿cómo es el vínculo entre la academia y el conocimiento que ustedes van acumulando con el sistema político a la hora de afrontar estos temas? Y así como hablamos de la maduración de los grupos criminales, ¿cómo es la maduración de la academia en relación a esto? Porque también da la impresión, ustedes son investigadores sobre estos temas, son jóvenes en términos uruguayos y uno da la impresión de, bueno, hay una generación que se está ocupando de estos temas, no tengo claro si quienes los precedían o ustedes se habían enfocado con esto y si no es parte también de esa acumulación a la hora de, bueno, ir desembocando en políticas públicas que atiendan esto con evidencia. Yo creo que en ese sentido estamos en, de al lado de la academia en Uruguay hay muy buenos académicos trabajando en estos temas, no solamente buenos, sino que hay varios, o sea, a veces hay buenos y son pocos, pero relativamente para nuestro tamaño, estoy pensando en economía, pero también hay en otras ciencias sociales, tenemos un interés desde la academia por estos temas. Lo que yo apreciaría es pulir un poco la relación con el sistema político o particularmente con el gobierno. Creo que el gobierno debería recurrir más a nosotros y entregarnos más herramientas para que podamos tener una actividad más fluida y el propio gobierno servirse de los resultados que nosotros en el fondo estamos haciendo. Es como que, digamos, vamos a ponerlo de manera simple, que la academia lo que le brinda al gobierno son consultorías, digamos, entre comillas, porque alguien siempre las paga, gratuitas, en general, uno lo que hace es pedir información, pedir datos, el gobierno la entrega, pero hay un problema porque nosotros le pedimos datos al gobierno para evaluarlo. Entonces ahí empieza la tensión. ¿Hay un problema con los datos? Hay un problema. Yo creo que lo hablamos con, yo creo que las medidas justo se habló en la entrevista anterior, estuve siguiéndola y creo que el set de medidas que propuso Diego, que de hecho Diego Sanjurjo creo que es un valor importante en este gobierno, creo que en alguna medida trata de facilitar esto. Nosotros tuvimos algunas reuniones en esas instancias que se habló con académicos y yo creo que lo que debe hacer el gobierno debería hacer es tratar de, tiene que tratar de liberar mayor información. Hay información que estoy de acuerdo que es sensible, pero no necesariamente toda la información es sensible. Por ejemplo, las denuncias deberían ser de libre acceso a las denuncias. Cualquiera, sea un periodista, alguien de la sociedad civil o un académico debería poder acceder libremente a las denuncias. Yo creo que deberíamos tener mayor acceso a la información hablando siempre de información que no debilite o atente contra el proceder o la acción policial, por decirlo. Hay muchísimos ejemplos de departamentos de policías en el mundo que tienen liberadas las denuncias. Uno accede a las denuncias y nosotros las usamos. No me queda claro por qué. Puede haber algún caso particular con la violencia doméstica donde vos podés con una ubicación de una denuncia identificar también a la víctima y eso no lo querés. Bueno, saquemos esos casos. rapiñas y hurtos deberían estar libres. No hay solamente un tema de calidad de los datos que se generan, que quizás hay también un tema con eso, sino que hay como cierta desconfianza a la hora de compartir la información. Que sí hay. Yo no voy a objetivar sobre el motivo por el que no se comparte, pero no se comparte de la manera que uno debería acceder. La calidad yo no veo ningún problema en ese sentido. Si hay alguien que sospecha de la calidad, yo una solución... No, no digo por la calidad sino el tipo de información que se recolecta. No, pero se habla mucho de esto, ¿no? Se habla mucho de... Creo que algo hablaron en la entrevista anterior sobre la calidad de los datos, sobre experiencias anteriores, de datos paralelos. desde el sistema político. Una solución que se puede dar, que yo le propuse y no sé si es viable políticamente, es que hoy por hoy por el nuevo sistema a partir del 1 de noviembre de 2017, cuando entra una denuncia va directamente a Fiscalía y al Ministerio del Interior. Así. Automáticamente. El nuevo sistema es así. Permítanle a Fiscalía liberar los datos y probar información y tengamos... Deberían ser las mismas, ¿no? No debería haber diferencia. Bueno, es una forma de auditoría y control libre. Gabriel, sobre este punto del relacionamiento entre técnicos y política en torno a este tema. Sí, bueno, concuerdo con lo que decía Carlos. También hay otras aristas en esto que yo creo que de repente nuestros insumos son tomados en alguna medida, pero a veces en el relato en el que son tomados capaz que es lo que nosotros esperábamos. Me parece también que nos convocan muy poco al momento de diseñar la política criminal. Yo participé también en las mesas del Ministerio Interior, pero en realidad las mesas discutían sobre las medidas que ya estaban establecidas. Uno no podía irse más allá de eso. Era muy encorsetado todo. En fin, hay un tema que también con varios colegas venimos conversando mucho y es que si bien no tenemos evidencia, pero me parece importante decirlo, a veces sentimos de que nuestras investigaciones en tanto presentan sus proyectos para buscar financiamiento y a veces sentimos que son muy bien evaluadas por la evaluación técnica, muy bien evaluadas, pero después la decisión final de otorgar el dinero no se otorga y a veces sentimos que tiene que ver con una evaluación de costo-beneficio político. No tengo evidencia para decirlo, pero nos llaman la atención a veces esas cosas. Y bueno, entonces eso está muy presente. También hay otra cuestión importante. A mí siempre me llama la atención. Uno ve el Ministerio de Economía, los ministros, los directores del Ministerio de Economía, la mayoría son técnicos, la amplia mayoría son técnicos. El Ministerio Interior no pasa eso. es como se sustenta con base en un saber artesanal y en base al saber policial y hay un montón de saberes especializados al respecto de distintas disciplinas que podrían aportar lo suyo. De hecho, hay que ir por ese lado. A las muestras está que, sobre todo cuando hablamos del crimen organizado que se vincula por ejemplo con la trata o con las drogas, etcétera, no hay una preparación para enfrentar eso. Eso está... O sea, los hurtos, las rapiñas, bueno, de repente sí, pero... Entonces, siento que falta muchísimo más sinergia. Por eso yo, en una parte de la pregunta que hacía, que era larga, me preguntaba cuánto tenía que ver también con la acumulación de los estudios en criminología porque uno piensa, bueno, la economía tiene muchos más años en el país como disciplina y entonces ahí se da también una acumulación de los técnicos llegando a la... Nosotros no somos los pioneros en el campo de estudios, digamos, de la criminalidad, ¿no? Ahí puede haber discusiones de saberes y espistemologías, en fin, pero no somos los primeros. Sí me parece que hay una generación capaz que la nuestra un poquito más y un poquito de lo que viene que tienen saberes que sobre todo vienen del extranjero y lo están volcando en el país y están haciendo semillas, ¿no? Al menos hoy creo que en parte estoy haciendo eso en facultad, generando semillas que gente que va a seguir, se está formando y se va a seguir desarrollando en estos temas. Pero bueno, sí, hay que hacer muchas más cosas al respecto. Por ejemplo, es muy claro a mí, a mi entender que en lo global, cuando uno hace un balance de lo que ha sido el Ministerio del Interior a la fecha, es que ante el fracaso de lo que se quiso hacer con desmantelamiento de las autoridades principales, casos de corrupción, que no ha llegado a buen fruto las medidas que se llegaron adelante, aprovecharon el lugar que tenía Diego Sanjurjo para darle como un baño más técnico. Me parece muy bien, yo lo saludo porque es una oportunidad para la especialidad que esté ahí, pero yo lo que me pregunto es la sinceridad, la honestidad real sobre lo técnico como un saber que tiene que estar presente a la hora de llevar adelante política pública. Eso a mí me genera muchas dudas. Que no sea, decís, oportunismo de ponerlo ahí para darle un baño de saber experto a una política que no tiene ese apoyo. Evidentemente que en el marco de la atención política, los juegos políticos, hay que aprovecharlo, el técnico tiene que aprovechar esa situación para poner un poco de su saber y su evidencia, pero me queda la duda del convencimiento que hay de los que hacen la política pública. Ellos son los que tienen que estar convencidos de que este es el camino. También a juzgar por el momento en que se los convoca. Por supuesto. El momento me refiero al proceso, si es previo al diseño o posterior, cuando ya está todo en consertado. Por supuesto, ahora empezamos, no quiero acaparar, pero empieza la campaña política y está muy bien, uno está repasando y bueno, hay grandes ideas y objetivos, pero ¿en qué vamos a empezar y que cuando esté dos, tres años ya ha empezado el gobierno? O sea, los temas se han puesto sobre la mesa, yo creo que es un avance, digamos, en el sentido de que la discusión en materia de seguridad ha trascendido lo meramente policial, por lo menos en el debate público. Yo creo que sí, que eso se está dando. Y eso habría que celebrarlo, supongo. Yo creo que en parte sí, pero digamos, de fondo, el fondo es otro, me parece. Si simplemente me queda la duda hasta dónde vamos. Los datos de la realidad son malos. Pero propones cómo cambiar la estructura, ese paradigma de abordaje que tiene el Ministerio del Interior que deje de ser netamente político y sea netamente técnico, básicamente. No totalmente, tampoco espero en una tecnocracia, pero yo comparo con el Ministerio de Economía. Sí, exacto. Toman decisiones basadas en evidencia. No pasa lo mismo en el Ministerio del Interior. O sea, el asunto de la seguridad pública es un tema técnico también. Y se necesitan técnicos. Me interesaba ir a algunos de los trabajos concretos en los que están participando o han desarrollado. Comparten ambos, más allá que uno lo hace desde la sociología, otro desde la economía, la mirada sobre la juventud, que es un tema que está directamente vinculado al tema de la seguridad. Si mirás las cárceles, mayoritariamente estamos hablando de jóvenes. En el caso de Gabriel, recientemente veía en la diaria, después pude acceder al trabajo, se publicó en un compilado de investigaciones del Departamento de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales, los obstáculos en el camino al estudio, que es un trabajo donde con otros autores se analizan cómo influye en el mapa de la inseguridad en los barrios más expuestos a la violencia en las trayectorias educativas. Analizan, por ejemplo, los recorridos de los chiquilines a los centros de estudio y cómo el factor violencia o el factor inseguridad es un tema en el propio recorrido de los chiquilines al punto de poder exponerlos a mantenerse o no en el centro educativo. Nosotros no investigamos esa relación causal tal cual, lo que sí es un trabajo exploratorio de una investigación más grande que el año que viene vamos a publicar y lo que hicimos fue mapear la peligrosidad espacial en las rutas que hacen los estudiantes hacia el centro educativo y qué estrategias utilizan y bueno, nos encontramos con cosas que son en realidad son dolorosas y la verdad hay que decirlo por ejemplo el mapeo que hacen de la peligrosidad en un segmento muy puntual en este caso de la Cuenca de Casavalle un segmento muy puntual no es un bar es un segmento muy puntual alrededor del centro educativo mapean la peligrosidad la mapearon este año con una sintonía muy similar a cómo se distribuyen los homicidios en ese espacio en 10 años esos estudiantes que hace 10 años 8, 9 tenían 3, 4, 5 años eran niños hoy mapean excelentemente la peligrosidad a medida comparada con los homicidios eso qué quiere decir bueno, varias cosas pero entre otras algo que hay que reparar mucho es que cuando ocurre un homicidio no es que el daño el dolor de ese homicidio quedó ahí en ese espacio tiempo dado hay una expansión de eso en el orden de lo simbólico y que impactan las vidas de todos de todos los que habitan ese espacio y que se transmite la información el rumor los comentarios en la comunidad y ya ese espacio donde ocurrió un homicidio hace 2, 3 años es un lugar muy inseguro que se busca evitar en el camino al estudio entonces la imagen nomás del chiquilín yendo a estudiar y teniendo que hacer un recorrido porque sabe que está inseguro si hace otro que de repente es más directo va a estudiar con miedo cambiando haciendo estrategias para ir a estudiar la cuestión ahí es nosotros no lo vimos pero sí un poco la idea que está por detrás de todo esto entre otras es ver si eso tiene alguna afectación en la desafiliación no que ocurra en sí misma la desafiliación educativa pero sí obviamente está ahí está presente como un lugar peligroso hay estudiantes que toman decisiones de no ir a la noche en invierno al liceo porque es más peligroso y a veces se quedan o sin estudiar o van luchando para ir a la mañana al liceo pasan cosas de esas hay docentes que no toman horas en esos liceos porque también los van a robar o porque yo me estudié un caso de un liceo que pedía que le cambiaran la parada de ómnibus para por lo menos no tener que caminar esas 10 cuadras en piedras blancas y demoraron 10 años en cambiar la parada de ómnibus el liceo con peor resultado en todo Montevideo paradojalmente por eso vuelvo a esta idea de la pacificación de los territorios a veces el mercado va a estar presente es muy difícil mermar un mercado ilegal pero pacificar el territorio es una vía quizás un poco más rápida aunque tampoco es sencilla hay cantidad de mensajes que están llegando de gente indignada con la propuesta de pacificar así con la vista no me extraña porque tenemos candidatos políticos que quieren disparar una bala en el pecho para terminar con este fenómeno y eso no va a ningún lado eso eso es populismo político hay que decirlo digo yo digo no sé pero hay que decirlo contra las letras ese camino ha fracasado hay amplia evidencia de que ha fracasado y si seguimos con esa idea del más guapo del más fuerte que también acá se mezcla la cuestión de la masculinidad en la política y también los que cometen los delitos no vamos a ningún lado capaz que ganás votos pero no hay ninguna medida certera por ese lado me quedaba pendiente repasando los trabajos en los que han estado uno de Carlos creo que en este caso no estuvo concentrado en datos de acá sino de Estados Unidos un trabajo de 2021 donde analizaba la distancia de los líderes criminales con los estudiantes de los centros educativos y la cercanía o la proximidad que podían tener ellos mismos con los delitos ¿no podés adelantar contar alguna de las conclusiones en realidad los trabajos en los que me he enfocado para adolescentes tienen que ver con Estados Unidos por disponibilidad de datos más que nada y porque además trabajábamos con redes o sea tratábamos de construir la red social no la virtual sino la real que tenían los estudiantes en sus centros educativos estudiantes secundarios adolescentes y si uno define de alguna manera quién es el líder de la red uno lo puede hacer ya sea por su posición en la red o ya sea por el nivel de actividad o sea cuántos delitos comete por decirlo de alguna manera uno podía ver la cercanía que podía tener un individuo un chico con ese líder ya sea porque es amigo directo o porque es un amigo de un amigo entonces hicimos algunos ejercicios para ver cómo ese efecto de pares que venía del líder hacia el resto de la red cambiaba cuando nosotros removíamos al líder y veíamos que ese efecto obviamente se disminuía hicieron como un ejercicio contrafáctico en el cual si esos líderes no pertenecieran a los centros educativos pienso en la o no estuvieran tan cerca en el centro educativo reducían los delitos que cometía el resto eso se acompaña con otro trabajo que hicimos que en realidad buscaba creo que para mí fue bastante esperanzador porque en realidad lo que hacía era mostrar que los padres particularmente las madres eran efectivas en el momento de contraponerse a los efectos negativos que podía tener un chico por vincularse con delincuentes a nivel de que eran efectivos exacto entonces mostrábamos que cuanto más involucrada estaba la madre en la vida de ese chico los efectos de pares tenían un menor impacto en su decisión criminal entonces eso para mí es esperanzador porque en realidad las familias sobre todo en cierto contexto no pueden elegir el barrio donde viven es muy costoso mudarse eso quiere decir que están muy expuestas al contexto particularmente al contexto criminal y dentro de la casa tienen que compensar cosas que pasan afuera y bueno el resultado de ese trabajo muestra que la familia puede compensar en cierta medida parte de los efectos negativos del entorno Gabriel TN Juan Carlos Díaz profesores investigadores en criminalidad muchas gracias muy interesante gracias a ustedes temas que tenemos que seguir trayendo sobre la mesa ahora si hacemos